Bien, la clase pasada estábamos platicando de medir el desempeño en un sistema de cómputo. Supongo que ya están viendo la presentación. Vamos a pasar rápido, digamos, por las cosas que vimos la clase pasada. Para empezar, hablamos de dos tipos de medidas diferentes de desempeño. Unas que son Heiger y Smedder, mejor mientras más grande. Por ejemplo, en el caso de la competencia de la hora en ciclismo, mientras más kilómetros hagas en una hora, mejor. Es una medida que está relacionada con lo que en inglés suele llamarse el throughput de la computadora. O sea, con la capacidad de desfogue, la capacidad de hacer tareas por unidad de tiempo. Y por otra parte, tenemos las otras competencias de ciclismo en las que lo importante es el tiempo que se consume al hacerla. Y entonces, por supuesto, es una medida Lower is Better. Es una medida que es mejor mientras más pequeña. Como en las otras competencias de ciclismo, donde te ponen una ruta fija y tienes que hacerla en el menor tiempo posible. Esa es la idea. En general hay de esos dos tipos de pruebas. Las que prueban el rendimiento, throughput y el tiempo de respuesta. Decíamos que como vamos a probar las cosas en un equipo de cómputo, pues el equipo de cómputo tiene que ejecutar programas. Así que necesitamos programas para probar el desempeño. Vimos, repasamos por diferentes maneras de elegir esos programas con los que se prueba el desempeño. Programas reales o kernels, que eran pequeños cachos de programas reales que prueban características específicas de la computadora. O benchmarks de juguete realmente, que realmente no son un indicador de en general lo que suele hacer la computadora, sino solamente para tener una idea en un contexto muy específico. También hablamos de benchmarks sintéticos, que ya son hechos específicamente ad hoc, para probar el desempeño, y que procuran tener una cierta mezcla representativa de las instrucciones que la máquina ejecuta. Y la opción más general, la que prevalece hoy día, que es bastante científica, digamos, en su idea, en su origen, las suites de medidas de desempeño, como las de SPEC. Y luego repasamos las medidas de tendencia central que podríamos utilizar. Media aritmética, armónica y geométrica. Vimos en qué contexto se usa cada una, y al final pasamos por la media geométrica, que resultó bastante buena porque si utilizábamos en principio, por ejemplo, los tiempos normalizados respecto a una cierta computadora patrón, no importaba qué patrón escogiéramos, no importaba la máquina patrón que eligiéramos, de todas maneras se iba a comportar bien, ¿no? Iba a ser consistente, de acuerdo con estas tablas, iba a ser consistente la medida que se obtiene a través de la media geométrica con los tiempos normalizados. Entonces, realmente eso es lo que, por cierto, se hace en SPEC, ¿no? En SPEC, que es con mucho la prueba más científica que tenemos, o el conjunto de pruebas más científicas que tenemos para medir el desempeño, se hace justamente eso, ¿no? Se toma un conjunto de programas, y se miden los tiempos de ejecución de ellos, y por supuesto se calcula la media geométrica de ellos, utilizando los tiempos normalizados, respecto a una cierta máquina de referencia. Ahí nos quedamos. Bueno, vimos, por cierto, también las ventajas y desventajas de usar la media geométrica, ¿no? Las ventajas es que no se deja llevar, no se deja engañar, digamos, ¿no? Y la desventaja es que ya no es intuitivo, ¿no? El resultado que eso tiene es una raíz cuadrada enésima de no sé qué cosa. ¿Qué te dice ese número? ¿Es intuitiva su interpretación? No. Si una máquina tiene un desempeño de 10 y otra de 5, decíamos, ¿no? No significa que la primera tenga el doble de desempeño que la segunda, nada más tiene otra calificación mayor, entonces es mejor. ¿Qué tanto mejor? No sé. No lo puedo estimar de acuerdo con el valor, ¿no? Y entonces llegamos a SPEC, ¿no? Digamos, la clase de hoy comienza aquí. SPEC es una, lo que dice ahí, ¿no? Standard Performance Evaluation Corporation. Es un consorcio, es una organización no lucrativa, hecha, construida con, con acuerdo de diferentes fabricantes de software, digo, de hardware, perdón, de sistemas de cómputo, universidades y consultores y grupos de investigación en diferentes partes del mundo. Este, digamos, se integraron todos para poder medir el desempeño, poniendo de acuerdo a los fabricantes en particular, que eso es muy importante, ¿no? O sea, vamos a dejar de meternos el pie unos a otros, vamos a construir una manera científica y equitativa de medir el desempeño de nuestros sistemas. Tanto tú, HP, como tú, Digital Equipment Corporation, como tú, Sun Microsystems, ¿no? Vienes entonces, por supuesto. Vamos a medirnos el desempeño bien. Entonces, el chiste era definir pruebas de desempeño y protocolos para publicar los resultados, ¿no? Protocolos de aplicación de esas pruebas, este, para garantizar la imparcialidad de los resultados y garantizar que son verídicos y que sí reflejan algo acerca de cómo se desempeñará el sistema de cómputo en la vida real. La primera prueba de SPEC que se construyó entonces se llama CPU, ¿no? SPEC-CPU. Sirve para probar específicamente las unidades centrales de proceso de los procesadores, o sea, digo, de los sistemas de cómputo, o sea, los procesadores, ¿no? Este, esa fue la idea original, la primera de las pruebas que se construyó. Hoy día, hoy día hay pruebas SPEC para probar muchas otras características de sistemas de cómputo, independiente del contexto en el que uno los quiere usar. Por ejemplo, hay diseñados pruebas de SPEC para evaluar el consumo de potencia de una computadora, para evaluar servidores web, que tan eficientes son en su manejo de las transacciones, para evaluar un chorro de cosas, ¿no? Las que están ahí, por ejemplo, servidores de correo, de cómputo en la nube, etcétera, ¿no? Este, pero digamos, la que inició todo este movimiento fue SPEC-CPU, la primera prueba que fue construida por SPEC para probar específicamente los procesadores. Este, en SPEC-CPU se hacen cuatro pruebas obligatorias y cuatro opcionales. Las pruebas obligatorias se dividen en dos, y esas a su vez en dos. La primera división, con base en el tipo de aritmética que se prueba, se puede probar aritmética entera, SPEC-INT, o aritmética de punto flotante, SPEC-FP, ¿no? Esas dos grandes pruebas, digamos, a su vez se dividen en dos. Una que mide realmente el tiempo de respuesta, que se le llama SPEED, y entonces es una medida Lower is Better, y una que trata de probar el desempeño, el throughput, digo, perdón, el rendimiento, el throughput, ¿no? Es decir, el número de tareas por unidad de tiempo, el rate, dice SPEC, ¿no? Entonces, para cada uno de los tipos de aritmética del procesador, entera o de punto flotante, tenemos dos pruebas, ¿no? Una para medir el tiempo de respuesta y otra para medir el throughput. Esas son las obligatorias. Por eso tienen el sufijo BASE, ¿no? Y además hay cuatro opcionales. Cada fabricante puede modificar las cosas, de cómo se está protocolizando la prueba, para poder reportar un cierto desempeño que él considera que es mejor, el peak performance, ¿no? Pero tiene la obligación, está establecido, digamos, que si tú reportas un desempeño de SPEC, puedes reportar si tú quieres el peak, pero estás obligado, obligado a reportar el BASE, ¿no? Este, BASE line performance se llama, y es como, es la prueba a secas, ¿no? Lo más restrictiva posible. Este, decía yo, ¿no? Las SPEED son pruebas de medida LOW is better y las RATE son de HIGH is better. Este, y bueno, los BASE, los BASE line performance, también se le llama así, son fijando todos los parámetros. La suite SPEC, ahorita vamos a ver, está constituida de varios programas. Algunos de ellos tienen que ser compilados, por supuesto, y entonces hay que compilarlos utilizando ciertas banderas. No puedes optimizar el código hasta donde tú quieras, no, no, no. Te van a fijar el nivel de optimización que el compilador puede ejercer sobre el código. Te van a especificar también la entrada de los programas, para que no puedas ejecutarlo sobre una entrada que tú decides porque es más bonita, no. Tienes que, la entrada está especificada. Este, y así, en general, todas las cosas, ¿no? Es lo más restrictivo posible, decía yo. Este, entonces te están obligando, digamos, a, estos son los parámetros con los que se va a ejecutar tu prueba. Si la ejecutas, este es el baseline performance. Tú puedes reportar lo que quieras, pero siempre y cuando reportes el baseline performance en tu publicación, ¿no? O sea, no nos vamos a hacer trapar, no nos vamos a meter el pie mutuamente. Si quieres reportar un desempeño súper chido, está bien, pero tienes que reportar el baseline performance para que todos estemos en igualdad de circunstancias en ese reporte, ¿no? Por supuesto, hay fabricantes que dicen, ah, pero es que, si yo le pongo esta banderita adicional a mi compilador, ya me genera código más chido para, específicamente para mi arquitectura, porque aprovecha que tiene registros de no sé qué. Está bien, ¿sí? Reporta tu peak performance, ¿no? Este, ay, el cliente sabrá si te hace caso o no. Por lo pronto, el baseline performance, ¿no? ¿No tienen preguntas hasta ahorita? Yo, se fue mi fondo del carajo. Este, Bien, decía yo, la composición de la prueba de SPEC es una mezcla de programas, programas reales que se ejecutan sobre entradas preestablecidas, ¿no? Este, a lo largo del tiempo ha ido cambiando, porque hay programas que han, digamos, dejado de ser usados con frecuencia, y hay otros que se han incorporado porque son los más usuales, más útiles, ¿no? Y entonces se añaden a la prueba de SPEC. La idea de la prueba de SPEC es, como decíamos la clase pasada, que te dé una idea de cómo se va a desempeñar ese sistema en la vida real. Así que tiene que ser una mezcla bastante heterogénea, mezclando programas que la gente realmente suele utilizar, ¿no? Y, bueno, este, usando, vamos a también usar una máquina de referencia para medir los tiempos, ¿no? Para poder normalizar los tiempos de ejecución. Este, y también esa máquina ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque, pues, hay máquinas que ya no son muy usuales, digamos, ¿no? Este, de hecho, la que está ahorita es bastante viejita, pero, afortunadamente sabemos, gracias a lo que, lo que hemos visto, que si calculas la media geométrica, no te importa la máquina de referencia. Los resultados van a ser consistentes en todas las máquinas que pruebes. Así que, por supuesto, lo que resulta de SPEC, el resultado que entrega SPEC, es una media geométrica. Claro que sí. Esta es la máquina de referencia actual en SPEC 2017. La versión más reciente de la suite de, o de la prueba de desempeño de SPEC. Es la 2017. Cambia cada cierto número de años, ¿no? La anterior a esa era 2015. La máquina de referencia que usa la suite ahora, este, es una Sunfire B490. De cuando todavía existía Sun Microsystems, ¿no? En 2006. Después Sun Microsystems fue en 2010. Comprada por Oracle, ¿no? Así que ya no existe como tal. Este, pues bueno, esta es la máquina de referencia. Y estos son los programas que suelen utilizar, que bueno, que forman parte de SPEC, ¿no? Antes había más, ahora son más poquitos. Este, no, un intérprete de Perl, el compilado de GDC de GNU, este, un programa que calcula rutas en una red, este, un simulador de eventos discretos, etcétera, ¿no? Este, ese General Data Compression que está ahí, es, es un programa para comprimir datos, ¿no? Antes estaban, antes estaban los dos, GSIB y BSIB2. Ahora pusieron este, no sé, no sé qué es realmente. Pero bueno, esos son los programas que prueban el desempeño de un sistema, utilizando la suite de SPEC, con aritmética entera. Y como podrán ver, ahí están los lenguajes en los que fueron programados. Así que, por supuesto, estos programas hay que compilarlos, utilizando el compilador de C, y el compilador de C++, y el compilador de Fortran, ¿no? Y este, y por supuesto, para compilarlos, la suite de SPEC te dice, tienes que ponerle estas banderas, ¿no? No puedes hacer otra cosa más que esto. Punto, ¿no? Estos son los programas que forman parte de la suite, que prueban el desempeño del sistema en aritmética de punto flotante, ¿no? Un, este, son programas que hacen simulación, por ejemplo, de una, de una explosión, o cosas que hacen física relativista, o dinámica de fluidos, o, bueno, etcétera, lo que dice ahí, ¿no? Un chorro de cosas que tienen que ver con, en cálculos, con números reales, ¿no? Este, y por supuesto, también ahí están los lenguajes. Entonces, se compila también, otra vez, con las banderas fijas, ¿no? Y, pues, el resultado se ejecuta sobre una cierta entrada estándar, que forma parte de la, de la especificación, ¿no? Y al final, pues, se obtiene un número, ese número es mejor, si es, si estamos considerando, speed, entonces es mejor mientras más alto, si estamos considerando rate, entonces es mejor mientras más pequeño, y, es un indicador de qué tan bueno o malo es un sistema, por supuesto, qué tan, bueno, qué tan buen desempeño, qué tan mal desempeño tiene, el reporte, que se haga de eso, como otro de los principios, de, de una, de una buena prueba, de desempeño, es que sea reproducible, ¿recuerdan? Entonces, por supuesto, cuando uno publica los resultados, tiene que publicar todo. Este es el procesador que utilicé, con esta versión del procesador, ¿no? Este, este son los, la frecuencia de operación del procesador, el chip de RAM que utilicé fue tal, el chipset del procesador es este, ¿no? Fabricado por no sé quién, el motherboard tenía esto, ¿no? Este, se utilizó un disco duro de, todo, absolutamente todo, la cantidad de memoria, todo, ¿no? Para que si alguien arma justamente esa máquina igualita como está, y ejecuta la suite de SPEC, le va, le salga exactamente el mismo valor que tienes tú. No, no se deja nada al azar, para que cualquiera, en cualquier parte del mundo, pueda reproducir los resultados de SPEC, ¿no? Entonces, es muy robusta y muy sólida, las pruebas de SPEC. Este, y, bueno, se publican los resultados en cualquier lado, pero en particular, SPEC los publica en la página oficial, ¿no? Así que si en algún momento necesitan ver cómo, cómo, cómo reacciona un procesador, qué tan bueno es, o qué tan sólido, etcétera, pueden echarle un ojo ahí. Este, realmente prueban el sistema completo, ¿no? No solo el procesador, se llama SPEC CPU, pero realmente, como se toma en cuenta toda la configuración, entonces está todo, ¿no? Este, y, bueno, eso es todo, eso es todo respecto a pruebas de desempeño, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una. Sí. ¿Cómo le hacen para tener el mismo resultado? O sea, depende del sistema operativo o algo, es decir, ¿qué pasa si el scheduler decide hacer cierta operación distinta, esperar? ¿Cómo logran tener siempre el mismo resultado? No, es que también eso forma parte de las condiciones en las que ejecutas la prueba, ¿no? Que también vienen especificadas. Entonces, no, no, no es este, no es que tú, así accidentalmente, no, no animates, ¿no? Este, y, bueno, otra manera que he visto, otra manera que se utiliza para evitar esas cosas es hacer, hacer estadística, ¿no? SPEC no lo hace, pues, pero en otras pruebas que he visto, es que quieres quitarte de encima las vicisitudes de que tú moviste el mouse o hiciste alguna tontería, pues haces 20 veces la prueba, ¿no? Y sacas un promedio. Y entonces, pues como no siempre estaban ocurriendo las mismas cosas al mismo tiempo, pues está bien, ¿no? Digamos que te las quitas de encima, entre comillas. No está sujeto a tantos eventos aleatorios. ¿Alguna otra pregunta? La verdad. Pues, el tema siguiente, es muy importante, ¿no? También. Es, la ley de Amdal es el tema, ¿no? Este, y pues vamos a hablar, por supuesto, pues de eso. Para hablar de la ley de Amdal, que descubrió Amdal, bueno, que inventó Amdal en 1967, cuando trabajaba para IBM, este, la inventó, por cierto, o la, la construyó, para, pues por supuesto, para evaluar, para evaluar qué tan bueno era o no hacer mejoras a algún diseño, arquitectónico en computadoras, ¿no? Este, para, para poder evaluar esa, esa, esa cosa, digamos, lo que hizo Amdal fue primero definir esto, ¿no? Eh, le, ganancia es mi traducción de speed up en inglés, porque speed up en inglés es como ganancia en velocidad, y entonces, por supuesto, en español es aceleración, y eso tiene un significado físico muy preciso, que no, al que no quiero hacer alusión, ¿no? Entonces, mi traducción de speed up es ganancia, está medio feo, pero bueno, de modo, ¿no? Entonces, este, la ganancia, la ganancia se define como, ya que mediste el tiempo cuando incorporaste la mejora, y, suponiendo que tienes el tiempo antes de haber introducido esa mejora, haces ese cociente, el tiempo que tardabas cuando no tenías la mejora, es el tiempo sin, sobre el tiempo cuando has incorporado la mejora en el sistema, ¿no? Entonces, haces ese cociente de tiempo, y, por supuesto, lo que tienes es un número, y es un número que es mejor mientras más grande, también, ¿no? Porque mientras más grande significa que la diferencia entre el, el denominador, que es el tiempo previo, ¿no? Este, digo, el tiempo nuevo, y el tiempo previo, que es el que está en el numerador, es mayor, ¿no? La diferencia. Este, por supuesto, el cociente tendría que ser mayor que uno, ¿no? Si no, no tendría sentido haber introducido una mejora, este, si te da un número menor que uno, es que la mejora no mejoró, y entonces, chale, ¿no? Este, entonces, bueno, este es el concepto de ganancia, en ese se basa toda la ley de AMBRAD, solo que vamos a especificar dos tipos diferentes de ganancia, en inglés es el speedup, y el speedup overall, ¿no? Este, nosotros lo vamos a llamar de otra manera, ahorita, este, bueno, normalmente al introducir una mejora, pues esa puede usarse solo durante un cierto, un cierto periodo, un cierto tiempo, una cierta parte del proceso total, en donde está involucrada la mejora, ¿no? O sea, por ejemplo, en un sistema de cómputo, ¿no? Yo mejoro, mejoro nada más, cómo se hacen las multiplicaciones, en este procesador, no todas las operaciones que hace el procesador, son multiplicaciones, así que, del total de operaciones que hace el procesador, solo cuando uso multiplicaciones, estoy utilizando la mejora que introduje, ¿no? Habría que evaluar entonces, qué tanto mejore, ¿no? En total, y qué tanto mejore en las multiplicaciones, por eso vamos a tener dos tipos diferentes, de ganancia, ¿no? Este, hay que determinar entonces eso, cuánto gano, cuando puedo ganarlo todo, y cuánto gano, cuando estoy sometido a todo, a todo el proceso completo, ¿no? La ganancia total, considerando esas partes en las que puedo usar la mejora, y considerando las partes en las que no puedo usarla. Vamos a poner un ejemplo, bueno, primero vamos a definirlos así, ¿no? Este, la ganancia, que obtengo, en esa parte del proceso, en la que sí puedo utilizar la mejora, le voy a llamar ganancia bruta. Es decir, ¿cuánto mejoro? En esa parte del proceso, en la que puedo utilizar la mejora, todo el tiempo, o durante toda esa parte del proceso, ¿no? Y la otra es la ganancia neta, la ganancia, en el proceso completo, considerando las partes en las que puedo, y en las que no puedo usar la mejora, ¿no? ¿Hasta ahorita alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, respecto a las definiciones de ganancia? Muy bien, entonces vamos a seguir. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que vamos a hacer un recorrido a campo traviesa, ¿no? De trekking, montañismo, digamos, ¿no? Pero más leve. Este, y es una competencia, ¿no? Vamos a recorrer 30 kilómetros, de trekking. 26 kilómetros a través de bosque y terreno rocoso, ¿no? El suelo normal, y 4 kilómetros más en nieve blanda. Típicamente es en una época del año en la que la, la, este, la, la nieve ha recién caído y entonces está blandita, ¿no? Esos 26 kilómetros de bosque y de terreno sólido, representan el 86.6% del recorrido total de la, de la prueba, ¿no? Del trekking. Y en cambio, los 4 kilómetros de nieve blanda representan el 13.33% de ese, de ese recorrido. Ahora, imagínense que el año pasado, ustedes hicieron ese recorrido y se tardaron 12 horas, ¿no? En total. O sea, el tiempo original, le voy a poner T subíndice O, es de 12 horas. Y usaron solo sus botas de trekking, ¿no? Y, bueno, alguien les, algún cuate les dice, oye, si usaras snowshoes, esas raquetas, ¿no? Que, que luego uno se pone para andar en la nieve, entonces, podríamos ir al doble de la velocidad sobre la nieve blanda, porque no se te clavan los pies. Puedes decir, el doble de rápido. O sea, ¿qué tal si recorremos ese tramo? Solo el tramo de nieve en la mitad del tiempo. Recuerda, la definición de ganancia es tiempo sin, entre tiempo con. Si durante ese tramo, ahora podemos ir al doble de la velocidad, nos tardamos la mitad del tiempo, y entonces la ganancia es, pues dos, ¿no? En efecto. En efecto, la ganancia bruta, el tiempo sin sobre el tiempo con es dos. ¿Están de acuerdo conmigo? La fracción del tiempo, en la que, la fracción del proceso, mejor dicho, ¿no? El proceso completo, mi trekking, ¿no? en la que puede utilizar los snowshoes, son 13.33%, 13.33% en terreno blando, ¿no? O sea, es 0.3333333. La fracción del proceso en que no puedo utilizar la mejora, es el resto del tiempo, el resto de la caminata, ¿no? El 86.66% es en terreno sólido. Es decir, 1 menos F, o sea, el recorrido completo, menos, la fracción en la que sí puedo utilizar la mejora, es 0.86666, ¿no? ¿Esta me sigue? ¿Van bien? ¿Vamos bien? Siempre que les pregunto algo, debía de voltear a esta cámara, y volteo a ver la pantalla, de allá estoy a la mirada. Bueno, cámara, entonces, esas son las circunstancias hasta ahorita. Vamos a medir el tiempo total mejorado. El tiempo total ya considerando la inclusión de esta mejora. El tiempo original eran 12 horas, ¿se acuerdan? Acá está. El tiempo original eran 12 horas. Ahora me voy a tardar menos, quiero suponer, ¿no? Porque introduje esta mejora, que consiste en ir al doble de velocidad, o dos veces más rápido, sobre la nieve. En ese 0.33333, ¿no? Por ciento del tiempo. Bien, entonces, fíjense, esta expresión. El tiempo mejorado, es, cuando no puedo utilizar la mejora, el tiempo original, ¿no? Pero, cuando sí puedo utilizarla, consiste en reducir a la mitad, el tiempo original. ¿Lo leyeron conmigo? ¿Sí quedó claro? ¿Me expliqué bien? Por supuesto, entonces, si hacemos las cuentas, esto me sale, esto, todo esto de aquí, lo que está entre paréntesis, es 0.933333, ¿no? Multiplicado por el tiempo original. Así que, al tiempo mejorado, es 0.933333, el tiempo original, que eso es más o menos como 11.2 horas, ¿no? Es decir, si introduzco la mejora, ¿no? en el sistema, que consiste en hacer el recorrido, el campo traviesa, este, durante cierto recorrido, cierta parte de ese recorrido, puedo utilizar los, la mejora que introduje, que son los zapatos, o bueno, los snowshoots, ¿no? Las raquetas para andar en la nieve. Eso es solamente una fracción. Cuando la puedo introducir, cuando la puedo usar, en esto es en lo que mejoro el tiempo original, ¿no? Lo reduzco a la mitad. Cuando no la puedo utilizar, que es esta otra fracción, 1 menos f, ¿no? Entonces, me quedo con el tiempo original. Ahí no, no hay ninguna mejora aplicable, ¿no? Así que me quedo con el tiempo, tal y como lo tenía. Entonces, digamos que lo que estoy diciendo es, esta fracción del tiempo, te vas a seguir tardando lo mismo, y esta fracción del tiempo, te vas a tardar la mitad, ¿no? Bien, esa es la medida del tiempo mejorado. Ahora vamos a calcular otra nueva ganancia. Recuerdan, la ganancia siempre es tiempo sin, entre tiempo con, ¿no? Ahora tengo un nuevo tiempo, el tiempo mejorado, pero total. Así que ahora estamos en posibilidades de evaluar, la ganancia neta, ¿no? Es neta, es neta. Ahora estamos en condiciones de evaluar la ganancia neta, que es el tiempo original, 12 horas, entre el tiempo mejorado, que es 11.2. Eso es 1.07. Recuerdan, la ganancia es mejor cuanto mayor sea, y por supuesto, tiene que ser mayor que 1, para que valga la pena algo, así que 1.07 está bien, ¿no? O sea que estoy mejorando como en un 7%, ¿no? En realidad, el proceso completo de mi recorrido, ¿no? No está mal, mejorar un 7%, no está mal, ¿no? Este, por cierto, con todo esto, este es un ejemplo, ¿no? Es para motivar lo que vamos a resumir, a sintetizar en una expresión analítica, ahorita. Recordemos estas cosas, ¿no? La ganancia bruta es la ganancia evaluada sobre el tramo del proceso en el que sí puedo utilizar la mejora siempre, es esa g minúscula de ahí. Para eso, utilizando eso, evalúo el tiempo mejorado, que es este, ¿no? Donde considero F, F, que es la fracción del proceso en la que sí puedo utilizar la mejora. Utilizo G, que es este 2 de aquí, que es la ganancia bruta, cuando sí puedo utilizar la mejora. Utilizo 1 menos F, que es la fracción del proceso en la que no puedo utilizar la mejora. Y con base en eso y el tiempo original, calculo el tiempo nuevo. Esto es lo que tengo, ¿no? Realmente. El tiempo mejorado es el tiempo original, multiplicado por 1 menos F más F sobre G, que es la misma expresión que teníamos a la izquierda en el slide previo, pues, en este. Solo que con valores analíticos, bueno, con expresiones. Y por último, la ganancia total, entonces, la ganancia neta, es, pues por supuesto, el tiempo original sobre el tiempo mejorado. Si hacemos las cuentas, haciendo la algebra, pues, me sale 1 sobre 1 menos F más F sobre G, ¿no? Esto, esta última expresión, esta G mayúscula, esto es la ley de Andal. ¿No? Esta es la expresión analítica de la ley de Andal. Me permite evaluar la mejora en el desempeño de un sistema con la ganancia o el speed-up, en inglés, ¿no? En el desempeño de un sistema, obtenido por la introducción de una mejora que no puede utilizarse todo el tiempo, sino solo una fracción F de ese proceso, ¿no? del proceso total. Y no puede utilizarse un tramo que es 1 menos F, por supuesto. ¿No? Preguntas hasta aquí. ¿Todo bien? Bueno. ¿Qué nos dice la ley de Andal intuitivamente? ¿Qué nos indica la ley de Andal? Bueno, fíjense, depende de, depende de la ganancia bruta, que es esa G. Y también depende de F, que es la fracción en la que puede utilizar la ganancia bruta. Y también depende, por supuesto, de 1 menos F, que es el periodo en el que no puede utilizarla, ¿no? Es decir, está diciéndome esto, tiene más impacto en el desempeño aquello que se puede usar más frecuentemente, porque entonces su fracción F es mayor, ¿no? Mientras mayor sea la F aquí, es mejor, pesa más el término que está en el denominador del lado derecho, ¿no? Y mientras más sea, mientras más grande sea la G también, la G minúscula, ¿no? Es decir, mejoro más cuanto mayor sea, por supuesto, la ganancia bruta, en el tramo en el que puede utilizar la mejora, pero también, por supuesto, mientras mayor sea el tramo en el que puede utilizar la mejora, ¿no? Este, también, pues bueno, nos permite darnos cuenta de esto, fíjense. Imagínense que queremos igualar la ganancia neta de una mejora con, digamos que la ganancia bruta es 2.1 y que se puede utilizar el 30% del tiempo, esa mejora, ¿no? Mejoré poquito un 2.1, o sea, bueno, no está mal, pues, si lo reduje como a la mitad, casi, ¿no? El tiempo, y lo puede utilizar el 30% del tiempo, está bastante respetable, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si quisiéramos, si quisiéramos igualar esa mejora con algo que utilizara, aunque se pudiera utilizar menos tiempo, con algo que no fuera tan usual? Por ejemplo, que se pudiera utilizar nada más el 20% del proceso total, que es el inciso, el segundo inciso de este slide, ¿no? Entonces, tu ganancia bruta tendría que crecer, tendría que ser como de 5 para que se pueda igualar la ganancia neta del inciso previo, ¿no? O sea, hay un balance entre esas cosas. O mejoras poquito, pero lo usas mucho, ¿no? O mejoras mucho usándolo no tanto, ¿no? La lección, pues, es que puede haber mejoras sutiles que se usen mucho, y entonces está chido. Porque siempre, siempre es más difícil tomar un proceso y mejorarlo, o tomar un cachito del proceso y mejorarlo un 80%, a hacer una mejora, aunque sea poquita, ¿no? Aunque sea chiquita, de 10% o de menos, ¿no? Pero que se use mucho. Normalmente eso es mucho más sencillo, ¿no? Normalmente eso es mucho mejor, mucho mejor idea. Es, requiere en general mucho menos esfuerzo, ¿no? Y requiere, por supuesto, en general también mucha menos inversión tecnológica, mucho menos, mucho menos de todo. Mejorar poquito siempre es mejor. Y normalmente las mejoras así chiquitas, digamos, se pueden utilizar más, ¿no? Entonces, bueno, la lección, a veces la ley de Andal se sintetiza diciendo hay que mejorar más, enfocarnos más en mejorar lo que más se usa, ¿no? Y después vamos a recordar esa frase. Hay que mejorar, hay que enfocarse en mejorar más lo que más se usa, ¿no? Bueno, eso es todo respecto a la ley de Andal. ¿Alguna duda respecto a la ley de Andal? ¿Todo bien? Es muy importante la ley de Andal. Por no usar la ley de Andal uno luego hace tonterías, ¿no? Crees que, crees que mejoraste bastante chido algo y realmente casi no se usa, entonces, pues vale gorro, ¿no? Y se ha cometido muchos errores, digamos, a lo largo de la, de la, de la historia en el diseño de procesadores por no aplicar la ley de Andal, ¿no? Este, por ejemplo, se han introducido mejoras en los, en los conjuntos de instrucción, por ejemplo, para hacer cómputo multimédicos así, que casi no se usan. Entonces, ¿qué impacto tiene eso? Pues nada. Te esforzaste un chorro y pusiste ahí hardware costosísimo en el procesador para que no sirva para nadie, ¿no? Eso está chido, eso no está chido. ¿Qué ocurre si hay más de una mejora y los tiempos de uso se empalman? Ah, pues los usa, evaluas cada una de ellas por separado, ¿no? Y luego haces, pues una, te fijas en cuál es el, ¿no? Cuál es mejor que la otra, ¿no? Este, si es que tienes que decidir entre una de ellas, por supuesto. Ah, eso voy por cierto, ahorita, ¿no? A evaluar, evaluación del compromiso, ¿no? De relación costo-beneficio, o comparación de diferentes alternativos utilizando la ley de Andal, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, puse justamente el ejemplo de ¿qué es mejor en la Ciudad de México construir un segundo piso que cuesta varios miles de millones de pesos para desalojar mejor el tráfico en un tramo de San Antonio a San Jerónimo, ¿no? Este, cuando solo el 10% de la población a lo más utiliza el automóvil en la ciudad y mucho menos porcentaje utiliza ese tramo de periférico o construir una línea del metro que transporta millones de pasajeros al día. ¿Chale? ¿No? Pues es que en términos de costo-beneficio construir una línea de metro es mucho más eficiente porque la inversión se recupera mucho más rápido. Sí, además en cierto el reto de los investment, ¿no? Y considerando que la línea 7, por ejemplo, iba a llegar hasta San Jerónimo y que iba a haber una línea que iba a correr de Eulalia Guzmán en el norte de la ciudad hasta el Estadio Olímpico, hubiera sido más barato construir dos líneas de metro o terminar de construir dos líneas de metro que construir un segundo piso. Sí, de efecto, ¿no? Aquí, digamos, en el ejemplo que puse, es que hay que acostumbrarnos a pensar en eso, ¿no? No solo estoy hablando de tiempo o de un proceso con tramos de cosas, no. En este caso, fíjense, ¿qué hace el equivalente de las cosas que hemos estado manejando acá? Hay que mapear siempre la ley de Ámdala al contexto en el que estamos, ¿no? Este, el proceso completo aquí es transportación de personas. La F, que es la fracción, entonces se refería más bien a la fracción de personas que son transportadas, ¿no? La ganancia es la disminución de tiempo en los viajes, en el viaje promedio, por ejemplo, ¿no? Utilizando esos parámetros seguramente podemos evaluar el beneficio de, ¿no? Construir una línea de metro contra construir un segundo piso, ¿no? Este, y por supuesto que hicieron esa evaluación, seguramente alguien la hizo, pero pues por supuesto que también hicieron otra evaluación que no vemos y es cuántos votos voy a ganar, pero bueno, eso es como segundo plano. Este, decía yo que hay otra cosa importante es evaluar el compromiso, ¿no? Porque siempre hay un compromiso, ¿no? Siempre, cada cosa que hagamos en el diseño de un sistema de cómputo tiene un impacto en algo y queremos y hay un costo que pagar por ese algo, ¿no? Por ejemplo, cosas como ¿cuántos puntos de desempeño de SPEC voy a obtener? ¿Cuánto me va a costar introducir esa mejora? Ese cociente me indica que hay una relación costo-beneficio y si me conviene o no hacerlo, ¿no? Si el costo es muy alto por hacer, por ganar tres puntos de SPEC, lo tiro a la basura, mejor no, ¿no? No voy a ganar más clientes por eso. Otra cosa, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, esa que puse ahí abajito. ¿Cuántas instrucciones por segundo voy a ganar con esta mejora en hardware, ¿no? ¿Qué área del chip voy a ocupar con esa mejora? Uy. Fíjense, de hecho, en esta última, ¿cuántas instrucciones por segundo, cuánto periodo de latencia voy a obtener, ¿no? Ejecutando un programa promedio contra el área del chip en ese sentido. ¿Han visto los cachés de los microfotografías de los procesadores de hoy día? Como el 60% o más del área del chip está ocupado por memoria caché. Ocupa un chorro y cuesta muchísimo esa memoria, entonces, ¿no? Pero la siguen poniendo, ¿por qué? Porque hay una relación costo-beneficio que beneficia, ¿no? El desempeño del sistema en efecto, ¿no? Después vamos a hablar de cachés y van a ver que el salto de no ponerle a ponerle cachés es astronómico. Este, no sé, allí hay otros ejemplos de algunas relaciones costo-beneficio que seguramente uno suele ver por ahí en algún lugar, ¿no? Este, ¿cuánto le puedes subir a la frecuencia de reloj y qué temperatura, cuánta temperatura alcanzas, ¿no? Este, una relación costo-beneficio así medida con mucho cuidado para poder determinar cuáles son los gigahertz que aguanta tu procesador, por ejemplo, ¿no? Este, o, pues, ¿cuánto quieres consumir de potencia contra cuántas tareas por segundo quieres ejecutar, ¿no? Como, por ejemplo, en los servidores de Amazon y cosas por el estilo, tenemos, no tenemos potencia para aventar para arriba, bueno, sí, pero, pero no quieren consumir tanta. Entonces, pues, ¿cómo evaluamos las cosas, qué tanto tenemos que dar contra qué tanto queremos consumir, ¿no? Y bueno, este, finalmente, pues, hay que hablar de que hay otras métricas, ¿no? Hay otras maneras de valorar el desempeño. Aquí les pongo ejemplos de unas. ¿Serán útiles? ¿Ustedes cómo las ven? ¿Qué opinan de estas? Mencionen algunas si quieren y díganme qué opinan de esa. Pues, la de MIP solamente serviría para evaluar el desempeño del procesador, pero, por ejemplo, no nos dice nada acerca de cómo está funcionando, digamos, el disco duro o el rendimiento de la GPU. O sea, realmente nos dice algo muy específico acerca de el sistema. Ahora, del tiempo de ejecución, pues, el tiempo de ejecución no solamente depende del procesador, sino también de la cantidad de memoria RAM, la frecuencia de la memoria RAM. Si es un programa que requiera, por ejemplo, de una GPU o de una corrección de red, pues, esas variables también lo afectan. Y, definitivamente, si el programa está leyendo y escribiendo datos, pues, la tecnología del disco y hasta cómo está conectado, o sea, si es SATA, si es RAID, si es SCSI, pues, afecta mucho, ¿no? Inclusive, el hecho de que el sistema operativo sea un monolítico o un híbrido, pues, afecta cómo se ejecuta el programa. Y cuál es el resultado final que vamos a obtener. ¿Alguien más? Acá mi hijo quiere opinar. A ver. Pues, en mi opinión, yo diría que tiempo de ejecución de un programa, porque ya es luego para... Apuesto a que varios de ustedes pueden concordar conmigo, es bastante molesto tener lag. Y, pues, entonces, si el tiempo de ejecución de un programa se incrementa, pues, debería de haber menos lag. ¿Alguien más quiere opinar? Pero, depende de qué lag hablemos, porque, por ejemplo, en el caso del lag de red, pues, a nivel de sistema tú no puedes hacer nada. O sea, si tienes Axtel o Easy, pues, ya te fregaste, ¿no? Porque, o sea, hay lugares donde es muy bueno y hay lugares donde es una basofia, ¿no? Lo mismo que, no sé, exacto. Ahora, también depende mucho de cómo tengas tu tarjeta de red. No es lo mismo que tengas una tarjeta de red integrada a que tengas una, por ejemplo, que se conecta por PCI Express y una que se conecta por USB. Pues sí. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Les serían útiles estas medidas? ¿En qué contexto les son útiles? A ver, piensen en algo así. Yo no sé qué es Bogomips, pero me suena a Bogosort y eso me da mucha desconfianza. Sí, sí, en efecto. Es una medida que inventó Linus Torvalds, ¿no? Cuando hizo el kernel de Linux en 1000. Lo inventó un poco después, como en 2000, no, en el 93 inventó esa medida, creo. Sí, y él dice que es una medida bogus, o sea que es falsa, digamos, ¿no? Se la inventó, se la sacó de la manga solo como para poder sincronizar algunos device drivers con el kernel del sistema, ¿no? Nada más para eso, pues. Pero algunos la utilizan como una cierta medida de desempeño, ¿no? Porque al final de cuentas son MIPS, son millones de instrucciones por segundo, entonces me dice algo acerca del desempeño del sistema, ¿no? Y pues, chale. No, pues no. ¿Quién más? ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, pues ya los flops creo yo que servirían más para cuestiones científicas. O sea, más para, no sé, programitas como Matemática o Wolfram que requieren operaciones con reales, bueno, entre comillas reales, entonces, este, creo que es para lo que más uso se le podría dar. Sí, de hecho es una medida típica de sistemas de number crunching, ¿no? De cómputo de alto rendimiento. ¿Alguien que no sea Jesús, ¿qué quiere opinar? Participen, participen. ¿Quién quiere decir algo acerca de estas? ¿Qué les parece? ¿Les parecen buenas? ¿Medidas de desempeño? ¿Qué objeción le pondrían? Bueno, pues ahí les van las mías, ¿no? Este, ¿dónde estoy? Millones de instrucciones por segundo, ¿cuáles instrucciones? Pues no sé, ¿no? Cada procesador tiene las suyas, este, o sea, pues, ¿qué conjunto de instrucciones tienes? ¿Tienes un x86 de Intel o tienes, este, no sé, un 6502, un Silo, Motorola, no sé, ¿no? ¿Cuál tienes? No sé. Entonces, ¿cuáles instrucciones? Millones de instrucciones por segundo es como un criterio para medir procesadores que tienen el mismo conjunto de instrucciones, pero nada más, ¿no? Y en ese caso, por cierto, nada más están viendo el desempeño del procesador, por supuesto, ¿no? No de nada más. No de tiempo de ejecución de otra cosa, ¿no? Tiempo de ejecución de un programa, esa es la segunda. ¿Tiempo de qué? ¿De procesador? Este, ese que fui a comprar yo cuando, cuando les conté que fui a programar en la Burrox, ahí en lo que hoy es Degetik, ¿no? En que llegamos y compramos y nos vendieron tres minutos y decían, ¿cómo me venden tres minutos tan loca la añora, ¿no? ¿Por qué me venden tres minutos de procesador? Está mal, ¿no? No, pues es que tres minutos de procesador efectivo, o sea, tres minutos de que el reloj sube y baja en el procesador. Así que, pues es un chorro de tiempo, ¿no? O tiempo total de ejecución del programa, incluyendo entrada-salida y accesos a memoria y, pues no sé, todo lo que tenga que ver con, ¿no? Han probado, por ejemplo, ustedes seguramente han probado, ¿no? Hacen un programa y primero le ponen, le ponen mensajitos que esté sacando para ver dónde van, ¿no? Típico. Y después, ya que su programa funciona bien, le quitan esos mensajes y ¡pum! ¿no? Se ejecuta rapidísimo, así, ¡ay! Porque hacía un chorro de entrada-salida y estaba estorbándole al desempeño, ¿no? Este, lo que decíamos, ¿no? Bogomix es solo un truco, entonces esa no es un desempeño realmente, pues es como una medida que utilizó Linux Torvalds para poder sincronizar cosas ahí, ¿no? Y Megaflux, o sea, millones de Floating Points Instructions Per Second, ¿no? A lo mejor eso no está tan mal, de hecho, es como una medida común que se utiliza para medir el desempeño de sistemas de cómputo de alto rendimiento, ¿no? De sistemas de cómputo dedicados a no overcroaching, ¿no? Como dice ahí. Este, entonces es una medida que sí se usa, pero en un contexto muy específico, ¿no? Como que no es para todo, no es para lo que sea, ¿no? A veces lo utilizan también para cosas que tienen que ver con cómputo vectorial, en particular en las unidades gráficas de las computadoras o de las onzolas de videojuegos, ¿no? También. Pero nada más para eso, digamos, ¿no? Es un contexto muy limitado. Entonces, ¿qué tan buenas son estas métricas o no serán útiles o no? No sé, depende del contexto, ¿no? Todo depende del contexto aquí. Cualquiera de esas podría ser una buena idea si sabes específicamente, si la contextualizas bien, digamos, ¿no? Y si restringes su uso a algo muy particular. Pero si quieres a una medida general, entonces más bien habría que optar por medidas de desempeño como las que vimos, ¿no? Como las de SPEC, que son científicas, reproducibles, etcétera, ¿no? Y pues ya, es todo. ¿No tienen preguntas? ¿Dudas algo? Una pregunta. Bueno, haciendo investigación encontré que hay otra arquitectura que es la arquitectura Harvard. Harvard. Entonces, si nosotros hiciéramos métricas entre una computadora Von Neumann y una Harvard, esas métricas serían comparables o definitivamente no podemos comparar el rendimiento de una computadora Harvard y una Von Neumann. Ya no me acuerdo qué era la arquitectura Harvard. Déjame recordarlo y te digo la próxima clase. Pero en principio, si tienen una arquitectura completamente diferente, siempre podemos evaluar dos máquinas de Turing, ¿no? Eso sí, siempre podemos compararlas, pues. Entonces, podemos inventar alguna manera de sí compararlas, eso sí. Que sea natural, pues a lo mejor eso sí, no tanto, ¿no? Porque va a haber que tomar en consideración muchas cosas que ingresen con el contexto. No sé, pues déjame averiguar, déjame recordar qué era la arquitectura de Harvard. Recuerdo que en algún momento platiqué de eso, pero ya no la tengo presente. Este, entonces no sé, ¿alguna otra pregunta? Profe, la arquitectura de Harvard es la que divide la memoria en dos, de que no tiene una principal como en Point Human, sino que tiene dos memorias para procesar los programas, por un lado las instrucciones y por otro datos, que eso es lo que investigué. Ah, ok, o sea, como nuestras máquinas actuales, ¿no? Que tienen un caché de instrucciones y un caché de datos y punto. Órale. Ah, pues entonces, sí, podemos compararlas y no está tan difícil, ¿no? Porque, pues de hecho, hoy día nuestras arquitecturas todas son así, ¿no? Y este, y si queremos comparar una arquitectura de Harvard, con el mismo tamaño de memoria para datos, de hecho vamos a hacer eso en algún momento, cuando veamos cachés, vamos a comparar una máquina que tiene un cierto tamaño de caché unificado para datos y código y una cierta máquina que tiene el mismo tamaño de caché pero dividido en dos, uno para código y otro para instrucciones y por supuesto que es más rápida la que tiene el caché dividido en datos e instrucciones porque en un solo ciclo de reloj puede acceder a ambas cosas y la otra tiene que esperarse, ¿no? porque solo tiene un canal de memoria, los dos. Cámara. Muchas gracias por la precisión de la arquitectura de Harvard. ¿Algo más? Galavis, hola, soy Betty, buenas tardes. Yule, ¿cómo estás? Aquí entrando, por fin. Gracias. Qué bien. Yo tengo una pregunta a lo mejor es muy boba pero como estoy atrasada no estoy bien en el contexto pero mi pregunta es algo muy como muy particular de lo que estás hablando ahorita de las medidas si son útiles o no viene esta pregunta por ejemplo cuando hablas del rendimiento que te da tener una unidad de estado sólido con respecto a una de estado mecánico y te dicen no, pues esta es mejor que tener el disco de estado mecánico porque es diez veces mejor que esta. En términos prácticos por lo que estás diciendo no, no está bien decir te da las instrucciones o te procesa mejor que el otro o ¿cómo debiera decirse en esos casos cuando se dice que esto es mejor que el otro en cuanto a procesamiento? Bueno, en ese caso no es tanto de procesamiento sino de tiempo de acceso ¿no? Lo que te interesaría entre un disco duro y uno de solid state ¿no? Lo que te interesa y de hecho lo vamos a hacer cuando veamos entrada, salida y almacenamiento secundario vamos a de hecho vamos a evaluar dos discos uno mecánico contra uno este uno de estado sólido y lo que vamos a utilizar ahí para medir para medir el desempeño es el tiempo de acceso ¿no? ¿cuánto tiempo metado en acceder a un bloque de datos del mismo tamaño aquí y acá ¿no? Y entonces ya con eso ese es el criterio en ese caso ¿no? Entonces y para procesadores se debe decir las ¿cuántas instrucciones por segundo? ¿eso solamente cuando estás hablando de procesamiento de datos de un procesador? Sí en ese caso pues sí ¿no? Si estás hablando de alguien de ejecuta instrucciones pues por supuesto lo mires en términos de instrucciones por segundo esa es una posibilidad ¿y para los programas de acuerdo a lo que escuché? ¿es ya para medir qué tan bueno o qué tan rápido un programa se puede correr es con el MFLOPs? MFLOPs ¿o no? No eso es se utiliza solamente en contextos muy particulares ¿no? de supercomputadoras y cosas por el estilo millones de instrucciones de punto flotante por segundo eso significa megaflops ¿no? están ahí se utiliza solamente en ese contexto y bueno en algunos otros pero en general limitado ¿no? de manera muy limitada no lo que la idea de este de este slide era era enseñar que había otras métricas que podrían ser válidas en un contexto pero en un contexto muy limitado y en las realmente las buenas son las cosas que habíamos estado haciendo ¿no? SPEC o cosas así que son reproducibles justas equitativas para todos estándar ¿no? nadie puede salirse del guajal todo el mundo tiene que reportar exactamente lo que estás pidiendo cosas así ¿no? son suficientemente restrictivos como para que sean reproducibles y ¿qué es lo que queremos hacer a final de cuentas? ¿no? una prueba científica de desempeño pues ¿no? ah ok gracias no pues de nada ¿algo más? bueno entonces nos vemos el lunes ¿no? nos vemos el lunes gracias profe hasta luego gracias a ustedes que estén muy bien ¿no piensas subir la clase pasada? sí en eso estaba antes de esto es que ayer tuvimos un día así como muy ajetreado porque es que tenemos 15 alumnos en la península de Yucatán ¿no? este 18 alumnos 15 en en Yucatán y 3 en este en Quintana Roo así que estuvimos haciendo cosas para monitorearlos y ver que estuvieran bien y enviarles información y que supieran dónde están los refugios más cercanos y cosas así ¿no? entonces este pues estuvimos así haciendo miles de cosas entonces no pude subir nada perdón ah el Classroom órale sí sale este me mandas un mensajito en si estás en el chat de de Telegram Elizabeth ¿no? ah ok me manda el correo porfa alguien le hizo una pregunta por el chat ¿cómo determinamos el porcentaje del programa que usa la mejora? ah pues porque tú diseñaste la mejora para que para que tenga impacto sobre cierto tipo de instrucciones ¿no? entonces si me evalúas cuál es la proporción de un programa promedio que usa justamente ese tipo de instrucciones por ejemplo ejecutando la suite de spec y viendo cuántas de esas instrucciones son multiplicaciones ¿no? entonces podrías determinar qué impacto tiene tu mejora porque la usan solo las multiplicaciones o cosas por el estilo en efecto y así es como le hacen como le hicieron Patterson y Génesis para hacer sus estadísticas uy gracias Elizabeth mándame otro ah pero ¿a qué cuenta me mandaste? si me mandas a galavis.jose arroba gmail ese últimamente no lo he visto mucho porque hay muchas cosas que necesito hacer con el otro con el de galavis arroba ciencias mándame a galavis arroba ciencias ah ok entonces lo voy a buscar perdón si ah si mándame otro gracias gracias a ti y perdón orden sale nos vemos y Gracias.